Blue Report, el mundo desde México. Las descripciones nos dio acerca de cómo personas fueron incineradas, torturadas y quemadas por más de 15 horas. Esto nos da un pequeño indicio de cómo se están viviendo los hechos de violencia, en donde cada día vemos más ríos de sangre a lo largo y ancho de todo nuestro territorio nacional. Y en ese sentido, a mí me parece importante darnos cuenta de que así como la violencia va a la alza, la credibilidad de nuestras instituciones cada vez es menor. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo la corrupción y cómo las instituciones, incluso las instituciones policiacas, han resultado coludidas junto con los gobiernos de diferentes localidades y diferentes estados. Esto, evidentemente, a la sociedad la ha puesto verdaderamente molesta. Y ha decidido salir a las calles para exigirle a las autoridades que sean contundentes y que termine la violencia en nuestro país. En ese sentido, es importante notar que no solamente son los padres de los estudiantes desaparecidos los que están ahora saliendo a las calles. También son sociedad en general, padres de familia, normalistas, personas que verdaderamente exigen que termine la violencia y la impunidad en México. En ese sentido, creo que es muy importante y muy trascendental que hagamos conciencia de la importancia que tiene unirnos como sociedad, pero no solamente para salir a las calles y exigirle a las autoridades que termine la violencia, sino también para promulgar y luchar por la paz en México. Creo que los mexicanos nos merecemos vivir en un país limpio y en paz. Comentó para Blue Report, Erick Aragó. El Mundo desde México